Aquí, aquí es Brad Pitt, ¿tú? Gustavo Pitt, Gustavo Pitt, a ver unas palabritas para la gente, a ver unas palabritas, estoy filmando, bueno acá contentos en Miami, mi familia salió mañana a Canadá, he estado con ellos dos semanas, muy feliz de verlos, y a mi mamá, a todos, yo mañana estoy yendo a Lima, voy a estar con mi hijo, lo voy a ver nuevamente, estoy en Navidad por allá, a mi familia, a mis hermanos, a Rafa, a Leo, a todos por allá, muy contentos. Ok, un saludo a tu, porque este video lo va a ver a Adolfo, a Álvaro, a Papi, a Tati, a Rafa, todos lo van a ver. Para los de Velasco, a Manelio, para Don Alfonso, para Conchito, para Mili, para todo el barrio, para todo el barrio, cariños y ya nos vemos en Lima mañana. Perfecto. Chao. Bye bye. A ver, el correo electrónico. No, yo lo pongo en YouTube, y ahí todo el mundo lo vea. YouTube. Un mensaje. Un mensaje. Traficante. A ver, a mí, es tu mensaje. Claro. Un saludo para toda la gente. Y si alguien me está viniendo a la familia. Te van a ver en Argentina, en todos lados. Y si alguien me está buscando. Un saludo para todos en Argentina, en Perú, a la familia, en especial, que vengan a los amigos de allá. Sí, todos nos abrudezco. La familia de Velasco, la familia de Velasco, la familia de Velasco. Arteta, arteta. No, no, Parker, Parker. Es que es rochoso, mi compadre. Es muy bien de Velasco. De Velasco, de Velasco. Sí, pero yo había olvidado que tiene como 80 también en mi cuadro. Perfecto. A ver, señora Peláez. Hola. Que hello. A ver, dígame. La señora Peláez, ingles, francés, ya se habla en castellano. ¿Verdad qué dice? Bonjour. Bonjour. Oye, que chocaron el colchón de atrás, te diros. Un saludo para sus hijos que están dispersos por las Américas. Los Peláez, vamos, no, no, no. Y se acaban de casar el colchón. Y este se encuentro con el colchón. Y el colchón, con el colchón, con Miguel Ángel, y también han venido cony, con Lucy, la familia de Pam Lass. La familia de Pam Lass. Bancla o Humán? Humán Suazo Bancla es Jones Ok muchas gracias A ver Connie A tu amiga Miraglos Estamos aquí reunidos En casa de Gustavo En la residencia En su penthouse Estamos aquí Mi madrina ¿Te acuerdas de mi madrina? Aquí están Miki Su esposa y Lucy Y yo y mis hijos que están aquí Estefany mire mommy No después van a hablar ellas Si vas a ver Vas a hablar Saludos Muchas gracias A ver Lucy Todo el mundo Lo voy a publicar En Youtube Luego el link se lo manda a todo el mundo Te encontrarán ¿Dónde estás? Mi teléfono es el 561 No 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 es el teléfono De repente te llama Saludos a todos los quiero mucho Y siempre me acuerdo de ustedes Ok Dejame ver a los niños Ok Diga hola a tus amigos en Perú Hola Pero di a tus tíos de Argentina de Perú, de Cusco, de todos lados A ver Hola ¿Qué más? Chéri manda a tus tíos que hablaste con tu tío Papi de Argentina Claro, dile saludos, besos, abrazos Sí, lo van a ver por internet En el caco 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 Saludos Ajá Ok 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 Un saludito Un saludo Un saludo Un saludo Abrazos y besos Abrazos y besos Y cachetadas ¿Por qué? No es Ok Gracias La última La última pasada No, ahora tu tienes que poner Para que yo también Dame mi saludos, ¿no? Porque si no, imagines Todos saludos menos yo Hoy Dios mío Ahora vas a alguna hora No presiono nada Puche, puche ¡Ahora! ¡Ven a la puerta! Bueno, un saludo para toda mi familia Amigos de Lima, de Perú Y de todas partes del mundo Que estén viendo este video a través de YouTube miércoles disfrutando la compañía de Gustavo Miki su esposa, la señora Pelaez Lucy Panklas Jones Connie y de Miki les mando saludos a todos y espero que nos veamos muy pronto en persona chao adiós